Hola, señoras y señores, Pastor, ¿de dónde viene usted? Desde León, de León. Al día de la transhumania, ¿no? ¿Y con cuántas ovejas ha venido? Con 1.500 ovejas, en 5 cabros. ¿Y la oveja y cuántos perros? Perros traemos 7 martines y 3 careas pequeñitas. Porque aquí hay una cabra que me da mucha energía. No, 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 estás en la ciudad, yo no estás en la careña, no. ¿Y durante todo el año usted, este es su trabajo? Sí. ¿Cuidado de la oveja? Durante toda la vida, tengo 41 años y ya no tengo nada. ¿Y tiene un campo muy grande? Sí. Sí, en León subimos a Puerto, a Puerto Perinaico, y ahí pasamos cuatro meses de pleno, el 4 de septiembre, y luego ya venimos a invernar a pastos más cabidos. ¿Y cuándo es invierno? Cuando es invierno quedamos aquí, en la zona o Extremadura o por aquí, cerca de la ruta. Muy bien, no sé si se nos va a oír con tantas ovejas, pero bueno, haremos lo que podamos con el audio después, ¿no, Mario? Llevamos ya 30 días con hoy caminando. ¿30 días caminando? Y desde León a Tiemadre, y luego cuando las ovejas pasen por sol, otra vez de vuelta. Vuelven a su casa, a invernar, se llama, acá en Pargan, porque están para parir. ¿Pero qué vienen, en camiones? Andando, venimos. Andando, andando. Qué barbaridad. Salimos el día 20 de octubre. 20 de octubre. Y bueno, y si usted quisiera, por ejemplo, porque en la vida de los pastores es algo como que vemos en las películas, que no nos hacemos idea de que exista esto. Sí, existe. ¿Qué diría usted que necesitan los pastores? ¿Protección oficial? ¿Más pacto? ¿Qué te diría usted para que les facilitara el trabajo? Es una cosa que, vamos, te lo vas facilitando con el tiempo, porque ya hay muchos adelantos, no entiendes, y que valiera más la carne y que ayudara al más, no entiendes, porque lo que vale la carne ahora está valiendo como 28 años atrás. Y a ti te han subido todos los impuestos, piensas, fincas, tal, pero lo tuyo sigue igual, incluso peor. O sea, que tienen que pagar por todo, piensas, tal, pero la carne igual que hace 30 años. Que hace 30 años igual, a ti te suben seguridad social, te suben impuestos y... Bueno, pues a ver si los señores políticos hacen algo con los pastores. Esto con Franco no pasaba, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Oye, eso lo vamos a cortar, ¿no, Mario? No tuvedad. Y este señor que ha venido a verle... Oiga, oiga. Quijote. Venga usted para acá, porque aquí ha venido un señor buscándole, que creo que se ha atravesado toda la mancha para buscarle. Dígame, ¿vos a Mercedes? ¿Cómo se llama usted? Yo soy don Quijote de la marcha. ¿Y qué hace usted aquí? Pues yo vengo a juntar, a ayudar al valeroso pentapolín, enfrentándose al pagano, al ifanfarrón, con este ejército de nobles luchadores. Pero estos son ovejas, ¿no? Bueno, mi Sancho dice que son ovejas, pero... ¿Y dónde está Sancho? Eso está por ver, eso está por ver. ¡Mi Sancho, Sancho! ¡Sancho, ven para acá! Este también viene de la mancha andando. De la ancha mancha, de la ancha mancha. Mi Sancho, el pancho. Mi Sancho, el pancho. No, Sancho no panza. Sancho no panza. Bueno, aquí tenemos a Sancho no panza, porque ve... Y además más alto que yo, para que vea cómo cambia el cuento, ¿entiendes? Que no son molinos los que impiden el camino. No, no, no. Son gigantes, poderosos y maleantes a los que hay que derribar. Así que bueno, pues... No le da razón que se los quiere más. Bueno, aquí tengo más razón que un santo. Le voy a decir una cosa. Nosotros venimos aquí para ayudarle a mover a este ejército. A que atraviese esta noble ciudad de la capital de Madrid. Muy bien. Así que nos pondremos manos a la obra. A ver... Bueno, entonces, ¿qué me recomienda usted? Que venga para acá. Claro, que venga, oye, si se quiere unir esto es para todos, ¿me entiendes? Y yo pulicen mañana es un día muy... No, yo entiendo. Mañana es un día muy... Para mí, es que no, si para ganar lo mismo, porque las cogen, las metes ahí, cogen un estrés, una cosa, es como todo. Es verdad, no. Pobres animales ahí entre toda la gente y nadie sabe ni de qué va esto. Claro. Y ellas lo único que quieren es coger mañana que pase esto y escapar en ese a su tranquilidad. Vienen para parir, vienen, claro. Pero usted bien, ¿sí que mucha gente nunca ha visto una oveja de cerca, nunca? No, no, no. Lo mejor es cuando eso es decir, cuida que mueren, para ser simple. Vale, entonces, la idea es que íbamos a ir a Madrid a verlas allí, pero hemos querido venir aquí para encontrarnos con ellas, con un gozón, con ustedes y poder hacer un encuentro con las ovejas, escondiendo a este animal tan noble. Que no hacen nada, Ana. Bueno, y vos, ¿cómo os encontráis en estos lares? ¿A qué os dedicáis? Pues yo llevo unos meses pastoreando, pero soy estudiante, principalmente soy estudiante de antropología social y me gusta mucho la transhumancia como proceso ecológico. Hay mucha biodiversidad y hay que proteger a través de la transhumancia. Es muy buena para la dispersión de semillas, para como cortofogos natural y la verdad es que necesitamos reivindicar esto y llevamos reivindicándolo ya hace 25 años. Toda la gente que está aquí lleva reivindicándolo más de 25 años y este año ya mañana salimos el domingo para allá y estoy deseando salir con ellos porque me encanta el pastoreo, me encanta la transhumancia. Y es una cosa que hay que recuperar. Sí, es una cosa que hay que recuperar. Bueno, yo de hecho, estimado caballero, también reivindicamos una vía verde, reivindicando las vías pecuarias, espacios de transhumancia que luego hoy en día pueden usar los peatones, los biciclistas enrocinantes y de alguna manera hay una vía verde que hemos reivindicado que se llama la vía verde y el corredor ecológico del oeste, que es Arroyo Meaques y además la vía verde que va desde Leganés, Alcorcón, Villaviciesa, Dodón, Aluche, Campamento, Madrid, que une con la Cañada Real. Así que yo me encuentro aquí también para apoyar esta noble causa en defensa de este noble ejército, así que mañana estaré con vuestra compañía a desfacer estos entuertos agravios y sin razones y a derribar gigantes, porque no son molinos los que impiden el camino, estimado caballo. Así que vayamos pues en pro de esta batalla. Gracias por ver el video. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ay, Mario! ¡Que viene, que viene! Ese tiene unos cuernos que no vea, ¿eh? ¡Ay, ay, Mario! ¡Ay, Mario! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!